Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SwordMark y hoy vamos a continuar nuestro vendrón en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 11, cosas de un pasado perdido y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo conseguimos liberar Firio Oldom de las sucias garras de la bruja Frisabella. Es que Frisabella es la reina, pero tiene nombre de bruja. En fin, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué tengo 4 personas detrás cuando el equipo es de 4? ¿Somos 5 personas? ¿Pero esto qué es? ¡Amigos! Ah, porque no tengo equipado a Sword. Vale, vale, me he quedado todo loco. Somos todos largos, eh. En fin, vamos a continuar. Hoy vamos a hacer dos misiones, ¿vale? De Orense. Y vamos a empezar aquí. No, aquí, quiero decir, en el observatorio, ¿vale? No, 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 joder, en el altar, no. Aquí, en la sala de renacer, altar incógnito, esto. Vamos aquí a la sala de renacer. La sala de renacer es de Dragon Quest X, que es un juego que salió online en Japón. Así que no sabemos nada de esto, vamos a hablar con este pavo. Venimos de una aldea llamada Deciburgo, un lugar situado en la isla remota donde habíamos vivido en paz y libertad hasta ahora. Hasta que todo cambió. Un día, sin previo aviso, llegó a la aldea una horda de monstruos y lo redujo a todas las cenizas. Fue una canonizaría en la que perdimos la vida nosotros y muchos de nuestros familiares y amigos. Y a mí, ¿qué? Mientras eran arrancadas de nuestros cuerpos. Vale, nuestras almas escucharon una voz. Nos dijo que debíamos cumplir nuestro destino, que debíamos renacer como miembros de una de las cinco tribus. Esa misma voz nos condujo hasta aquí y de pronto desapareció. Entonces apareció un enemigo que se presentó como el renacentista. ¡Guau! El renacentista es una nueva época, ¿no? En el arte moderno. Nos dijo que nos permitiría renacer en una de las cinco tribus y que, por contra, deberíamos reencarnarnos en monstruos. Como te podéis imaginar, la idea no nos hizo ninguna gracia. ¿Por qué? Reencarnate, yo qué sé. Reencarnate en el troll ese y puedes reventarlo todo. Vale. En la disposición de conseguir tal asaña podrías ayudarnos. ¡Oh, yeah! Vale, pues vamos a derrotar el renacentista. Este enemigo es bastante poderoso, hay que llevar mucho cuidado, ¿vale? Ah, tenían que conseguir la lira de la ira, ¿vale? Y la lira de la ira ya sabíamos exactamente dónde está, que es en el primer sitio que visitamos, ¿vale? Es el primer, primero, que es en Redimburgo o como coño se llama. Vale, pues vamos a ir ahí. Y tenemos que reventar un abuelo que parece que es extrañamente extraño. Así que extrañamente extraño le vamos a dar una extraña paliza. Está justamente aquí, a la izquierda de arriba. Y vamos a ir a... O aquí. Es que no dice nada. Claro oscuro o aquí. Aquí es. No, aquí no es. Tiene que ser Lunaburgo. ¿Es Lunaburgo? Hostias. No sé si es Lunaburgo o Galeburgo. Creo que es Galeburgo. Vamos a Galeburgo. ¿Por qué todo sería...? Es demasiado difícil, coño. Este es. Vale, Galeburgo. Vale, chicos. Vamos aquí. Y tenemos que buscar a un anciano. ¿Eres tú? ¡Oh, no! Es un pobre anciano. Eres tú. Bueno, antes que nada... Vale, estamos curados. ¿Eres tú? Te encuentras ante el único y ningún malabre renacentista. ¡Aleluya! Soy el buscador, amigo. Ahora estoy buscando la lira de la ira para doblegar a todos los monstruos. ¿Qué dice? El alma que veo ante mí está enviada para agitadores de deciburgo para expulsar mi monstruoso misterio. ¡Demonios, pecadores, paganos! La misión que tenemos entre manos es larga, amigo mío. Cumplimos órdenes de un poder superior. Alabado sea el nombre. ¡Aleluya! Vale. ¡Oh, no! Tú mismo. Derrotanos a mí y a mi rebaño y buscaremos el ricón para predicar. Vale. Este enemigo es poderosísimo porque invoca un montón de enemigos. Conservando, vamos a utilizar su habilidad de lanzar monedas a la cara de la gente. Y vamos a reventarlo fácilmente, ¿vale? Vale. Tengo a Rob. Realmente no necesito a Rob. No necesito. Sí, necesito a Rob para curar, más que nada. Vamos a hacer multi-elmestidas con Rob. Vamos a hacer agrarción. Realmente una debilitación le va a venir. Bueno, perfecto. Y fiebre del oro. Servando, pero vamos a esperar un turno por lo menos. Vamos a hacer... Nacillazos de Amor estaría guapo porque hace daño graves a la familia de humanos. Es posible que le haga daño extra. Y Serena, pues Serena va a hacer multi-fortalecimiento. ¿Veis? Aquí aparecen los enemigos. ¡Y ya! ¡Uh! ¡Qué hijo de puta! Este tío es un cabronazo, ¿eh? ¡Ah! Que ataca tres veces. ¡Qué sinvergüenza! Vale. Pues al parecer no. Vale, pues yo también me subo a la defensa. ¡Sodonto! ¿Le bajamos? Vale, perfecto. Vale, muy bien. Vamos a poner a formación grupo. Vamos a meter, en vez de Serena, ahora que tenemos la vida. En vez de Serena vamos a meter a Sword, ¿vale? Vamos a dejar a Servando. Vamos a meterle espadazos, despiedados también. Y a Renacentista, opciones. Vale, buenos. Y vamos a bajarle la defensa al Renacentista. Y vamos a lanzar una buena fiebre del oro. ¡Au! ¡Au! Vale. ¡Ah! Muy bien. Creo que me he quedado dormido, por alguna razón. ¡Ah! Perfecto. Rob de Hebritación. Vale. Tomad unos chelinitos, pequeños amigos míos. Y ya matamos a esta gente, ¿vale? Vale, perfecto. Y... Vamos a hacer ya... Ya está... Está muy... Es muy difícil que nos mate a partir de ahora. Así que vamos a curarnos, siempre que podamos, con multicuración. Servando va a hacer doble potencia. Mini doble potencia, por desgracia. No tenemos la grande. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Más! ¡Venga! ¡Ah! Y también, venga. ¿Por qué no? ¡Atacas más! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Otra! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Atacas tres veces por turno! ¿Quieres una? ¿Quieres otra? ¡Toma, tonto! ¡Hostia! ¿Qué quita, tío? Es una locura lo que quita suerte. Vale. Vamos a meter otro disparado al Renacentista. Rob... Multicuración. Estamos de puta madre, realmente. Otra hostia. Otra fiebre del oro. Y esto rápido, el cabrón este, tío. Joder, por favor. Como que cien de vida, tío. Bueno, esta es la historia. Que quita un montón de vida, por desgracia. Y ahora creo que nos hemos quedado dormidos. Ah, y no afecta. Sí, sí. Uf. Ahora no sé qué hacer, entonces. Creo que me va a matar. ¡Buah! Vale. Voy a hacer formación, grupo. Voy a meter a Jade. Observando. Rob y Eric. A ver si podemos matarlo. O ver si podemos dormirlo. Que sería genial con Eric. Estaría bien hacer una aceleración. Vamos a hacer también una multi. Y Eric va a hacer una puñalada durmiente. A ver si tenemos suerte. Bueno, ahora se hace multi fortalecimiento. El muy cabrón. Y barrera magia. Está rotísimo este cabrón, eh. Está muy roto. Si lo duermo. Bien. Me ha dormido. Perfecto. Bien, bien, bien. Vale, perfecto. Vale, ahora ya estamos... Ya lo tenemos donde queríamos, ¿vale? Vamos a hacer multi investida. Renacentista. Bueno, es que no sé si hacer multi investida. Bueno, sí, porque no lo voy a creer. No creo que tenga tanta vida. Porque ahora vamos a atacar antes. Y debe de ser muy extraño que no lo matemos. Hacer mini rayo el renacentista también. Y corta sueños a ver si ataca antes. Le va a atacar antes. Eso es. Vale. Bueno, 170 de vida. Multi investida. Perfecto. Vale, muerto. Muy bien. Y hacemos que lluevan chelinas. Y ahora sí. Bueno, como digo, era un... Era bastante poderoso, ¿vale? Es un bicho bastante poderoso. Pero ya lo tenemos por los huevos. Así que no hay nada en otro mundo. Ya está. Subimos unos cuantos nivelitos. Que nos van a venir genial. Joder. Hemos subido todos de nivel. Ah, no. Gracias. Ya veré lo de subir la defensa. De destrezas. He perdido, pero yo era el elegido. Pensaba que con mantener eso a la fe, mi rebaño evitaría que esos pecadores de deciburgo renacieran. Renacieran. A veces no basta con creer. Perfecto. Pues me la sabe renacer y abra con el espíritu. Bueno. Pues tú está mal. Vámonos. Easy peasy, lemon squeezy. Vale. Y a la próxima. Ahora vamos a hacer otro, ¿vale? El capítulo de hoy vamos a acabar con deciburgo. Y también vamos a ir al último sitio del primer acto del juego. Jujú. Vale. ¿Era aquí? Sal de la fe. All right. Así que eso. Este bicho, llevad mucho cuidado porque los jefes de Orense son peligrosísimos. Vale. Nos da pendientes de montaña que creo que da defensa a viento y tier. No, viento y algo más. Tampoco sé, pero atacaron. Vale. Es un poder superior que nos ha concedido una segunda oportunidad en esta vida. Debemos aprovechar al máximo con los familiares y amigos que perdieron los suites. Vale. Y ya está. Vale. Ahora vamos a hacer una que es muchísimo más fácil. Que no tenemos que enfrentarnos a un puto semidios. Que tiene 15.000 millones de vida y es más poderoso que el jefe que nos hemos agenciado ahí en... ¿Por qué todo acaba en Burgo? Me estoy dando cuenta. Todas las ciudades después acaban en Burgo. Es una cosa extraña. Bueno. Vamos a terminar la abadía de vocaciones. ¿Vale? Es otro de los... De los mundos con los señas que tenemos que finalizar. Vale. Y esta es mucho más fácil. ¿Vale? Tenemos que ir aquí y hablar con el rey. Que no sé el rey, pero no había ningún rey en la abadía de vocaciones. Había una especie de monje, ¿no? O algo así. Había un paraíso de reflexión. Vale. Un remanso de paz que examina... A examinar el camino de la vida. ¿Leseas cambiar el camino elegido? Sí. Ay, ¿pero qué digo? No, no, no. No podemos cambiar de vocación, por desgracia. Estamos enfrentándonos en una situación bastante peculiar. Caballeros ancianos de todos los rincones del mundo se han reunido aquí para el esperante de convertirse en conejitas. Les he dicho... ¿Eh? Una y otra vez que eso no es posible. Ah, de vocación conejita. Bueno, ¿por qué no? Encarado de ello nos ocupa por completo. Si no logramos convencerlos de que se vayan, gracias a Bast por decirme que mi licencia ha expirado. Vean, tendremos que cerrar el trato, pero espera. Quizá tú puedas ayudarnos. Vale. Uno de mis predecesores me habló una vez de un libro que ayudaba a quienes quería convertirse en jovencitas encantadoras. ¿Podrías encontrar y traérmelo? Cabe la esperanza de que contenga alguna pista sobre cómo conceder a estos caballeros lo que tanto ansían. Vale. Y nos da Alcotana Dorada, que es una especie de pico que nos aumenta cuando vamos a recoger minerales por uno. Es una gilipollez, pero hay que hacer el 100% del juego, chicos. Un lugar reunido de muchas jovencitas. Esta gente está tocada en la cabeza. Bueno, es un lugar donde hay muchas jovencitas. Ponjab, no. Echa un vistazo a sus librerías y seguro que al final encuentras lo que buscas. Vale. Parecen un tipo de recursos. Vale. Vale, muchas gracias. Un montón de mon... Ah, ma... Mademoiselles, dice. Y un lugar de heredrea donde se reúnen un montón de mademoiselles. Vale. Pues mademoiselles, francés. Francés es asqueroso. Por lo tanto, sabemos exactamente dónde está el francés más asqueroso del juego. Es en la abadía... En la abadía. En el castillo este de las mini medallas. Vamos directamente ahí. Y nada. Joder, macho. Es que va de gilipollez, eh. Para una tontería. Que es que cuando vas a picar en la mina esta que te da tres materiales, te da uno más. Que es un cuarto. Es una gilipollez. Es una suma imbecilidad. Pero bueno. Tenemos que pillarlo, ¿vale? Vale. Pues vamos aquí. Vamos a... A teleregreso. Y, y, y... A la cadena de las nuestras medallas. MorgiJuan y los Jueves de Morg. De verdad, tío. De todas maneras, como estamos aquí. Tenemos 50 mil medallas. Vamos a coger el premio de las 50 mil medallas. Ya que estamos. Y nada. Se nos está acabando ya el primer acto del juego. Que es el acto más fácil. A partir del segundo acto las cosas se vuelven muchísimo más difíciles. Tendré que tener un equipo muy bueno. Tendré que tener cosas como estrategias para aniquilar a enemigos. Porque, como digo, es muy complicado el segundo acto de este juego. Y ya, bueno. A partir de ahí... ¡Bum! Tengo miedo. Bueno. Don señor. Give me that shit. A ver. Cuatro mini medallas. Perfecto. Para las 50. Es una torreira de ladrón. Que seguramente le vendrá genial a Eric. All right. Bueno. Tiene más pinta de... El siguiente que es. Armadura de púas. O sea, está muy, 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 muy de puta madre. Vamos a ver. Torreira de ladrón. Un montón de fuerza. Fuerza mágica. Vale. Y absorbe 20% de los conjuros enemigos. Hostia. Qué guapo, ¿no? Hostia. Nunca había visto nada igual. Pero está de putísima madre. Realmente. Aunque a este tengo el abrigo de asineño. Que es buenísimo. Torreira de ladrón. La fuerza mágica que nos importa un huevardo. Con este. Hostia. Pues a lo mejor no es tan buena, por desgracia. Uh. Esto también puede. Vale. ¿Y Servando puede? Vale. Servando no puede. Por desgracia. Este tampoco. Falta mágica. Vale. Esta tampoco. Es de hombre. Ah, no. También es de mujer. Pues que ya tengo. Tengo muy buena mierda. Pero bueno. Ya sabemos que da bastante defensa. Y ataque mágico. Muy bien. Lo que vamos a hacer. Va a ser ir aquí. Hola, señorita. Y en la biblioteca. Vale. Vamos a ver una cosa muy rica. Rica, rica y confundamiento. Que es esto. Está aquí tirado. Y este es el objeto de cómo ser una conejita. Que piden a las 10 vocaciones. ¿Vale? Al sacerdote. Es un sacerdote, no un monja. Que quería hablar con Rilin. Vale. Pues perfecto. Vale. Vámonos. Te regreso. Vamos a Orense mismo. Vale. Esto es una gilipollez. Porque no quiero irme a Orense. Coño. Vale. No quiero irme a Orense. Porque dentro de poco tendremos que hacer otra misión. Pero bueno. Vamos a ponernos todo al día. Porque si no, nos va a dar un asco. De flipar. Hacer estas misiones después. Así que imaginaros. Vale. Todo listo. Y perfecto. Vamos al mismo sitio. Tenemos que hacer la misma cosita. Entramos en la abadilla vocaciones. Y ya tenemos un objeto para farmear. Mejor los materiales. Pero como digo. Es una suma gilipollez. ¿Es este? No. Observatorio no. Observatorio también. Es la abadilla vocaciones también. No. Es del 9. Que raro me parece. Altar onírico. Es que no sé. Abadilla vocaciones es del 9. Es para cambiarlo a las vocaciones. Del 9. Pero no sé si estarán en otros juegos. No sé exactamente si son todos. Vale. Pues. Arcotana dorada. Toma libro. Vale. A ver que dice. ¿Cómo ser conejita? El drogo parece un libro que necesitamos. Vamos a hacer un vistazo. Bye. Madre mía. Es de los que engancha. Joder. Es porno. Es. Uh. Vale. Jovencitas encantadoras. Lo que significa que en fin podremos dar a nuestros amigos, los abuelos, lo que quieren. Ah. Vale. Ya veo lo que está. Ya veo lo que pasa aquí. Los monstruos invaden el mundo y reinará el caos. La abadilla vocaciones siempre ha sido un lugar al que la gente acudía para aprender las destrezas necesarias. Vale. Estamos en deudas contigo. Me siento mal conmigo mismo, pero bueno. Con faldas y a lo loco. Buena peli. Vale. Pues. Nadie es perfecto, ¿verdad? Es muy antigua esa película. Me mola un montón. De Marilyn Monroe, ¿no? Sí. Vale. Vamos por aquí. Y ya vamos a continuar la aventura. Literalmente tenemos que ir a Alboria. 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 No. Vale. Vale. Perfecto. Pues nada más, chicos. Hay un enemigo súper duro. Súper bestia. En Alboria. Pero no tenemos que enfrentarnos ahora. Bueno. Gracias a Dios. Porque es de los únicos enemigos que en normal me mató una vez, me parece. Vale. Guardia de los vikingos. Vale. Pues vamos a Frioldom. Vamos al campamento. Y vamos a dirigirnos ya directamente, como ya hemos pillado todo lo necesario, ¿vale? Y los siguientes, ¿vale? Los siguientes... Vale, sí. No, no nos hemos olvidado de absolutamente nada. Perfecto. Hay que no quiero. Pues eso, chicos. Vamos a continuar la aventura. Los siguientes capítulos van a ser épicos. Así que estados muy atentos. Los siguientes dos o tres capítulos van a ser... No van a ser de chill. Digámoslo así. Vale. Pues vamos al llamador de caballos. Vamos desde aquí. Última misión del jefe. Me ha hecho subir un nivel a cada uno. Cosa que necesito. Necesito. Vale. Y... Vamos a ir abajo. Bueno, aquí no es... Cuando tengamos el pico, no es esto. Si no, son las zonas de extracción de objetos, ¿vale? Vale. Tenemos que ir... Este parolaz... Por bajo. Vamos a ir por bajo. A ver si es más fácil. Y además tenemos que ir a un campamento si nos lo guardamos. Que eso también es importantísimo. Parapam, parapam. Parapam, parapam. Realmente ya tenemos muchas pocas cosas que conseguir. Vale. Tenemos que ir al campamento ese que por desgracia no... No pillé. Los cloroninos que están de chill, tío. Me provocan... Me provocan ansiedad, tío. En un mundo que se va... Pues está a punto de destruirse. Vale. Vamos aquí. A mimir. Vamos a forjar. No, hombre. Vamos a dejarlo así. Y vamos a irnos, ¿vale? Porque estamos ya de puta madre. Muy bien. Vale. Vamos al círculo este. Y aquí en el círculo... Podréis ver... Lo que estamos diciendo. Es que aquí dentro... Hay una especie de... De dragón. Que parece Mushu. Mushu. Coño. ¿Cómo se llama el Dragon Ball? Mushu. Joder. No me sale. Vale. No pasa nada. El dragón. El dragón. Vale. Tengo poquísimo dinero. No sabía que he tenido tan poco dinero. Bueno. No pasa nada. Te vas a morir con una muerte, ¿verdad? Vale. Una ducha. Es lo que necesitaba. Gracias. Ahora FNF. Buah. Tiene un montón jade, ¿eh? Próximo capítulo. Sí o sí. Porque está a punto de... Estamos en hielo. No podíamos ni continuar ni correr. Vale. Aquí hay trolls. Que ya luchamos contra uno de ellos. Vale. En el siguiente lugar. Como hay bichos súper tochos. Voy a dejar a Eric fuera. Vale. Vamos a dejarlo así. Vamos a farnear a algunos de los bichos que hay fuera. Parapam. 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 Y estamos en la tierra de Alborea. Ya no hemos visto ningún objeto más. A partir de aquí. Bueno, están estos bichos Ereos. Estos bichos Ereos. Son bastante poderosos. Llevaros mucho cuidado. Y atacan antes. Es mi vida. Buena esquive. Ahí. Vale. Vamos a hacer explosión. Que creo que es el ataque más poderoso que tenemos realmente. Bastante. Hostia, aquí quito un huevo. ¡Ay, no he muerto! Vale. Vamos a hacer latigazos de amor mismo. No enamoramos nunca, eh. Hagamos lo que hagamos. No enamoramos. Podría ser mi... Mi dicha. Vale. Ya que hice ciclobes. Estos enemigos son poderosísimos. Meten. Que da gusto. Ah. Y tienen el primer ataque. Tengo lo de anticipar. ¡Ah! Que ataca dos veces ese enemigo. Pero parecen jefes, hermano. Parecen jefes. A ver si podemos matar a este que es el más poderoso y más peligroso. Sí, mátamelo. Vale. Vamos a hacer un ataque antapagosa. Antes de Fennfer, tanta apagosa. Vale. Y... Muestra explosión. Así dentro de poco tendremos... Los ataques más poderosos. Tengo que matar al puto titán este porque... Va a atacar ahora. Eso es lo único que no quiero. Es un puto huevo de mierda. Puede atacar doble, tío. Vale. Tiene este huevo. Oh, qué poco quita. Qué poco quita Servando. Si no es con habilidades o cosas de esas mucho más tochas. Cuando esté a más nivel vamos a hacer un Servando. Full encanto. Que ese, ese es el Servando que está roto, que no me cojones. Ok, ok. Y si pienso... Los enemigos no me van a atacar, ¿verdad? ¿Es lo de luchamos contra uno o no? Es una mierda lo que me estás contando, tío. Como otra vez. Es que sois unos sinvergüenzas de mierda, tío. Ok, muerto. Vale. A ver si puedo matarlo con un espadazo. Pero con un poco de oro sí que lo puedo matar. Ja, ja, ja. ¡Oh! Aún viven. Están rotísimos estos enemigos. Seguramente me maten a Jade. No quiero resucitarla. Un poco de experiencia, tampoco pasa nada. 1.700 de experiencia, ¿pero esto qué es? Mira, podemos rayo con Rob. No es malo. 1.700 de experiencia por batalla. Es que dan una locura de experiencia estos enemigos. Vamos a matar a estos huevos para subir hasta arriba. Vale. Y voy a hacer montión vestida. Este es más rápido. Hazle una buena explosión de amor. Voy a hacer fiebre del oro. Ya que tengo pasta. Tengo que farmear un poco de Dinery Toll. Pero en serio, tío. La experiencia que dan no es normal, eh. ¡Yuhu! Vale. Y tenemos que subir aquí arriba. Y hay un objeto muy importante que tenemos que coger. ¡Fabagón! Vale. Vale, ya. Ahora. Muy bien. Hay un objeto muy importante que está dentro de un cofre. Que no hay que... No es desdeñable, vamos. Vamos a subir aquí arriba. Aquí hay un objetito. Tenemos que coger un ala de mariposa. Que vaya mierda a todo esto. Vale. Y por aquí... No sé si está ahí arriba. Creo que sí. Está el cofre que os decía. Es muy importante coger porque es una mínima dañada. Vale. Perfecto. Ya tenemos este. Y realmente... Ya podemos ir directos. Porque me parece que ya... A ver... Sí. Ya está. Hemos cogido todo. Y vamos a Arborea. Es el último lugar visitable del juego en sí. Entre comillas. Y bueno, pues ya estaría ese, ¿verdad? Puedo pasar por huevo por una zona súper estrecha. Y muy endeble. Como es un... Un puto puente de madera de mierda. Bueno. Ya estamos en Arborea. Dios. Vaya puto sitioazo, ¿eh? Esto quedaría mejor de día. Bueno, pero de noche también tiene eso aquel. ¿Quién es un lugar? No sé. ¡Hehe! ¡Multina-san, tal vez! ¡No te dicen que tu casa es una locura! ¿Eh? ¿Es una locura? Sí. Este es el pueblo de nosotros. Nosotros hemos encontrado el mundo de la vida. ¡Hum! Es un lugar muy tranquilo, pero... El cuchillo de la luz que nos ha visto en la luz de la luz, es que vamos a cerrar la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Si tuve que conocido, si tuve que conocido... Estaremos muy muy cerca ¡Hola! Hemos vuelto después de dos años y medio ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Oh! ¡Veronica y Cérenia! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No te preocupes! ¿Veronica? ¿Hm? 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 Si, en el tiempo de ver el sol, hay un par o tres decímetros. Hmmmm... ¿Esto es un poco? ¡Esto es lo más importante! ¡Hm! 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 ¡Piques salvadorelas el mejor! ¡Hm! 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 ¡Dante ¡Gero por, dice, en Vocês tienen todo nuestro novio de Hichas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo metería Verónica, pero me las estoy guardando para algo que va a pasar, seguramente. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor nobiliario! ¡Me he llevado a mi tiempo, pero te he encontrado una cronoseña! ¡Presta atención! Este es otro que ya conocíamos, este cronolino, se llama José. Vale. Despensa imperial de Partenia. A través de la tab de los elegidos. ¡Tic-tac! Con la cronoseña que te di, podrás visitar otro mundo a salas de los ecos. Hay muchos cronolinos pasándolos en busca de cronoseñas. Saluda a los que encuentras por el camino. Y nada. Hasta mañana a las 8. Con un bizcocho en el culo metido. Vale. Perfecto. Vamos a ir ahora mismo. Entro un ratito. ¿Vale? Y el siguiente objeto importante, ¿vale? Está dentro de una casa. ¿Vale? Que es justamente la casa que tenemos aquí arriba. Aquí, bueno, la verdad es que estaría bien comprar algunas cosas. ¿Vale? Aquí, ahí está la mata zombies que va muy bien contra enemigos no muertos. Este ya lo teníamos. El puñaljeido también queríamos comprar uno. ¿Vale? Alive Bernal. Váculante y magia está bastante bien. Porque creo que pueden pedir los ataques mágicos de los enemigos. Lo nuevo, nuevo, está aquí. Que es la armadura pesada, ¿vale? Y los pendientes reflectantes. Que es de daño de luz. Y a partir de aquí no hay nada extraño o extraordinario. De todas maneras, lo único que tenemos que hacer es mejorar nuestro propio equipo. Realmente. Nada más. Muy bien. Aquí hay un satoisoma. ¿De acuerdo? Que es un objeto para un material. Un objeto material muy, muy bueno. Vale. Y ahora vamos a ir al siguiente lugar. Está justamente aquí arriba. Que es la posada. Oh, mira. Perfecto. Se ha hecho de día. Si podemos ver al adiós en todo su esplendor. Oh, qué bonito. Y nos vamos. Perfecto. Y ahora hay que ir por aquí. Aquí no hay nada. Hay que subir. Hay que subir. Y aquí detrás hay un objeto. Es un cofre. Bastante tocho. Es un suplicante. Esto no es tan bueno, por ejemplo, como teníamos como el objeto que tiene Jade. Es el lazo Mignone. Este hace regeneración de PM, pero solo tres puntos. Si lo ponéis a Jade también, pues tiene una regeneración de PM. ¿De acuerdo? De nueve en cada turno. Cosa que está bastante bien porque podéis hacer multi-investida cada día. Vamos. Hay una simiente terapéutica muy importante. Y el último objeto, que es bastante bestia, está por aquí por los árboles. Tenemos que ir y subir por esta zona. Está ahí detrás. Creo que es una vara, ¿no? Ah, no, no. Una ceniza de santo. Ah, sí, la vara nos la da el tipo este con una misión. Pero por ahora no podemos tener esa misión. Así que no os preocupéis. Vamos a coger un objeto importantísimo aquí, ¿vale? Importantísimo por lo bestia que es. Esto es un objeto consumible que cura todos los PM. No sé si hemos encontrado alguno en toda la zona, ¿vale? Está justamente aquí. Es un zumo. Un elixir Elphicou. Está bastante bien, pero un montón de PM todo, al máximo. ¿Vale? Muy bien. Y simplemente es eso. Vale. Pues nada, antes de continuar, vamos a ir por aquí. Vamos a hablar con este señor. Al podro sea el árbol del mundo. Has hallado los seis órdenes. Vale. Eso es, Yusha-sama. Por favor, aquí. Cuando usted quiera, monseñor. Estamos listos de 2 horas, Ayúdaman. Vamos a ver. Vamos a ver cómo estábamos bien. Estamos listos de 3 horas. ¿Qué es eso? El único del otro es... A muchos se mencionaron que se ha vencido con lo que me parece... Lón-lón, es una가 de la ingenieríaل del acusado... Que les dice que se ha vencido un reconozado, Quasenant. Y a todos, el abuelo del acusado del acusado, yo me voy a hacer una gran par de los amigos. Que definitivamente se ha vencido hasta tu vecindad, que se ha vencido a su casa... ... PERO ESALA VELÓNICA Y EZENIAN... ¿Qué? ¡Ah! ¡Urnooga! ¿Por qué, en este momento, tú, ¿por qué te has dado la vida como un enemigo? ¡Sí! ¡Encantado! Tremenda fuerza que tiene el Yayo, ¿eh? Esas dos puertas pesan 50 kilos cada una ¡Vamos! ¡Con dos cojones! Vale, pues simplemente Antes que nada vamos a coger dos misiones que hay aquí ¿Vale? No podemos completarlas en este capítulo Este capítulo lo dejaremos en orense Con la última cronoseña Que podemos coger en este acto, ¿vale? Bueno, pero vamos a hablar con este palo Espero que no estés pachucho No lo estés, ¿verdad? La salud es importante, chaval No hay mayor placer en la vida que cuidarse Para estar en plena forma Hay que reconocer un arduo camino Has de sacrificar tu corazón y tu alma En favor del bienestar físico He dedicado todos mis esfuerzos en busca de la salud máxima Y tras estudiar meticulosamente el tema He descubierto el secreto He decidido llamarlo la super sopa Tengo 32 años, ¿qué tal? Es decir, es lo que haré cuando esté terminada, joven Me ayudarás a elaborar un milagroso caldo Y nos da un bastón mariposa Que es un bastón buenísimo para Serena Jojojo, sabía que aceptarías Ahora necesito que te adentres en el bosque primigenio Y que traigas una hoja de ingredientes más enérgico que existe Alcalde abajo El bosque primigenio es un lugar sagrado Al que nadie puede entrar sin el permiso sumo sacerdote Pero tú eres de luminario Y a ti no te lo denegará Recuerda, muchacho Lo único que necesito es una hoja de calde rojo Que los espíritus de la buena salud te acompañe Mi sano compañero Perfecto Vamos a dar un frasco con la lechuga Como una lechuga Ah, no, un frasco como una lechuga Lo he leído todo mal Quería que ponía un frasco de la lechuga ¿Y qué? Fresco como una lechuga Vale, esa es la misión Vale, y hay otra misión que es Yendo por aquí Vamos a meternos por esta zona Pequeñita Bastante traviesita Porque parece un picadero o algo así Vale Y por aquí No sé si hay nada ahora mismo Voy a investigar Por si acaso No, por ahora no hay nada Pero es un sitio importante, ¿vale? Vale Me encuentro bastante mal El médico me ha dicho que no sabe cómo curarme Pero creo que yo sí lo sé Mi abuelo me habló una vez de una flor mágica Llamada Desidelia Me dijo que concede un deseo cuando florece Pero sus semillas son muy difíciles de conseguir El único modo de dar con ellas Es encontrar un monstruo muy poco común Llamado Sorbebulbo Y derrotarlo al combate Tus amigos y tú parecéis muy fuertes ¿Podrías luchar por mí y traerme una semilla de Desidelia? Quizá sea mi única esperanza Y nos da una sanadora Es un accesorio Perfecto Vale, los Sorbebulbos Ah... Hostia, coño Los Sorbebulbos que llevan viven en el bosque primigenio Pero no suelen llevar a dejarse perro Deberíais intentar luchar contra sus amigos Los Sorbebulbos Mi abuelo siempre decía Si picas a un Sorbebulbos sin compasión Es Sorbebulbos a su aparición Tu abuelo Tu abuelo es un nazi de Sorbebulbos La puta Hace holocaustos con los Sorbebulbos No será fácil Pero cuento contigo Eres mi única esperanza Por favor, tráeme la semilla que necesito para curarme Vale, pues lo dejamos en el... Realmente ya, como llevamos casi 40 minutos Lo vamos a dejar en el siguiente capítulo Que haremos la última cronoseña del primer acto Y iremos ya al bosque primigenio ¿Vale chicos? Así que nada Vamos a dejar por aquí Vamos a hacer un modo foto rapidito Hasta luego Hasta la próxima Mis amigos Cibernautas